Música Música Después partir Y al final estar Sin pensamiento De la luz En el anjo En flor Pero de las maras Y el amor Es escapar Con el viento Después ¿Qué importan Es después Toda mi vida es el ayer Que se refiere en el pasado Eterna y vieja Juventud Que me ha dejado Arrobar Como un pájaro Sin Que le hablan En tus manos Que le hablan En el pecho Para dejarme En el pecho Tanto dolor Dolor de vieja Arboleta Han sido Perdida Con un pedazo De vida Arranjo en flor Primero Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al final estar Sin pensamiento En el pecho De la luz Con un pedazo En el pecho Y el amor Que se escaparon Con el viento Después 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 Me importan El después Toda mi vida es el ayer Que se refiere en el pasado Eterna y vieja Juventud En el pecho En el pecho De la luz De la luz Con un pedazo De la luz Toda mi vida es el ayer De la luz De la luz De la luz